oh cielos chingalo porque yo voy a dar balas, no traigo balas wey eran cuatro de a caballo, vea que el real de matemee es un tic dos con esa no, el que ganamos no se toque eran dos amigas wey aquí hay un sniper morado, yo no, solamente uso, yo solo uso sniper del de que es bomba nomás no, me lo estoy más rundo con los pinches mira, dos cincuenta el arma no es la cara era eran cuatro de a caballo de aquel real de matemee mas que no es la cara no, este otro cincuenta, esta abajo no? hay uno arriba wey, quiero oh, estas de aquí wey No, yo ni me acordaba del Gilligan, güey Doctor, ¿quieres esta? ¿La charga en esta, güey? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajo, güey, aquí abajo Aquí te la marqué, güey Ah, sí, güey, esta perra Agárrala, güey Yo si no me gusta esa, güey A mí me gusta un chingo esta, güey, si me sale un perra No, sí está chingona, pero no estoy muy, güey, para usarla Yo soy más agresivo con la otra ¿Con la perra, güey? ¿Dónde vamos? Lleven sentido contrario de la tormenta Mi pequeño anda, anda muy en silencio, güey Ah, ¿dónde están cagando, güey? Sí Es lo más seguro Llegó la toxiquiña Es lo más seguro No, qué chingados traigo Qué buen sentido contrario, güey Mira, yo sé Esa, güey, es la que marqué Tú usas esa, esa, gana Tú usas esa Acá, güey Está bien, está, güey, no, yo no la uso, güey Se cargó la reata, ¿dónde? Sí 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 Ahí la traigo, por eso te dejé la otra, güey Por eso te dejé la otra, güey Por eso te dejé la otra, porque me salió... Aquí hay un perro cilindro Güey, la tormenta No, pues nosotros ya vamos para allá, güey Ahí, güey, corre alguien Mira ese móvil, güey, que queremos chingar, güey, estaba ahí junto con ustedes Sí El místico está parado, sigue jugando Sí, ya dónde eres, eh, eh, eh Eh, lo, ya, sí Sí, lo están cagando ahí, o ya sé, o ya sé, sí, esa vez, sí, esa vez, bueno, pues, ¿pa' qué niega la cruz de tu parroquia? A mí también ahorita no estaban llegando aquí a cagar. ¿Dónde están metiendo? Sí, con doña Josefina, por una huella que le dio, no sé qué chingado. Uy, vaya verga ahorita, ya empezaste con el juego, va a empezar. Eh, ajá, es que hace rato me puse a jugar voli allá y que le meto un putazo al balón y sentí que la mano se me retiró. Ah, y te va a decir, pa' eso sí puedes. Eh, ah, esa huevo. Mira, por aquí van dan, ah, ¿de dónde le tiraron la pantera? ¿Ese tiraron? Ahí va. Uy, ya aquí. Ya chingó su madre. ¿Ya lo he chingado? Sí. Espérate, déjame con el cibernético irá. A ver, síetelo. ¡Es todo! Oh, cielos. ¿Dónde, dónde, 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 güey? Oh, ya va a ir a declarar, ok. ¿Dónde, güey? ¿Dónde lo veo? Veintiocho. Veintiocho. Vengo aquí abajo yo, güey. Veintiocho. No, lo veo el puto yo. Ah, ya lo vi. Veintiocho. 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 Ya cayó. Veintiocho. Oh, acá hay más niños. Acá dos, acá dos, acá dos. Oh, otra. Otro, ya cayó, otro. Acá está otro niño malo, güey Acá dejaron la gata Ya me dejan balas, ¿no? Yo no me mate, yo no me mate, yo no me mate cabrones, yo no me mate chingue chingue cabrones, sí Ve, yo tengo un chingo de balas, güey Fingazo madre Aquí, aquí agarre, aquí agarre, aquí agarre, ah no, son puras de sniper y el otro Oye, nomás llevo dos y he bajado un chingo de balas Otro más, chingue Esto, esto, esto Ven, pagar las armas, güey Allá viene otro, allá viene otro arriba, güey, allá viene otro arriba, güey ¿Onde, güey? Oh, no era, vi que un cabrón como por aquí se deslizó, güey Oh, no, 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 era una puta hoja que cayó Toma, toma, güey Dame poquita Ahí está, ahí está, ya, 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 güey Ya contesté la libro No, no, ya, 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 ya traigo, güey ¿Dónde está mi chiquiño? Aquí está la verdad, rapiña Pinche Jotolón, cabrón Digo, Jotolón, conecta el micrófono, Jotolón Queremos saber cómo son tus regaños, a ver si los míos son más culeros que los tuyos No, sí, pero están acá y caguen, lo más seguro Quiero ver si me cagan más gachamita a ti, güey A ver, 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 a ver Que trae perros Ya le dijo, cállate, ya cállate, Dulce, ya le dijo Candy, cállate, Candy Ya suéltame Ya no me pegues, ya Aquí hay uno Oh, acá están peleando todos, mira, güey, acá hay un chingo, mira Ya, ya, ya no me pegues Acá andan cuatro, güey Ya tiene uno Acá andan cuatro, güey, acá andan cuatro, güey Ahí viene uno Oh, se estrellaron arriba del barco, güey Ya está con el cibernético Eh, güey, se estrellaron arriba del DS, güey, vámonos Del DS, del DS Vámonos, güey, déjalos ahí que ahí se quedan unos pendejos y no nos van a chingar de arriba, güey Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ahí vienen, vámonos Acá le pegué a uno, güey, pero está reviviendo, sí Aquí está, aquí está el, yo, güey, atrás de sí Aquí está el, puto Son dos, güey, ey, ahí está el, yo, güey Ya está, ya está Al místico lo siguen cagando, güey Sí, güey, sí, 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 sí ¿Dónde crees, ropa? Oh, no, yo no, bueno, yo ¿Cómo andas tú, tú? Un pelcilindro ¿Dónde hay tres? Mira, aquí está Hay que desear, güey Oye, güey, yo llevo diez muertos ¿De dónde? Yo apenas llevo tres O, güey, ¿dónde hay tres cilindros? No, güey, no, no hay chillos, toma, güey Aquí traigo dos minis, güey, aunque sea Toma O, 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 nada, te vi Vamos a abrir el tormento, güey Lo están cagando, compadre Ah, compa, ¿cómo crees? Ya acabaron, ahorita No, ya acabó el ramo Ya muy brava, muy brava Muy brava, nada, ahorita Ya acabó el ramo Ya no me regañes, le dije Estoy con mis compas, a paro Ahí está el totoira No, ya traigo el cibernético, ya, güey Yo también lo traigo, el cibernético Twitch, aquí están peleando, güey, eh ¿Dónde, Pantera? ¿Dónde, Pantera? ¿Dónde, güey? ¿Cómo es que no, güey, te estoy diciendo? ¿Dónde, visita, místico? No, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde vienen dos? ¿Dónde vienen cuatro, güey? ¿Dónde, güey, que no nos veo? ¿Dónde, güey, que no nos veo? 28 en el que cayó primero al agua 28, 28 Muerto uno ¿Dónde vienen dos? ¿Dónde vienen dos? El sistema de tratamiento Desapos Melocé ¿Dónde vienen dos? ¿Sí? ¡Ey! ¡No atras! ¿Eres, son tics? ¡Eh, wey! ¡Muy! ¡Le metieron a la matadera! ¡Qué putas, era, les metimos, wey! ¿A poco? ¡Andale! ¡Qué perro! ¡A ver, a ver qué traímo es, no! ¡Mandy, venga, wey, traíme las putadas, wey! ¡Ae, atrás, atrás, tiraron! Son los de trucha wey Eso dulce, eso dulce, métele un putazo al pendejo Chíngalo, chíngalo, chíngalo Acá copas Acá están, acá están wey, acá están, yo los vi Estamos para la pelada de mi compadre que era el Fortnite Si wey Yo nomás crece wey, yo nomás crece wey, ya le 30 Lo goleamos Si wey, sin modo Ya le bajé 30 wey, eh Desde el cerro, desde el cerro, seguimos el cerro Por ahí corrió wey Acá, ven, por acá Otra bicicleta, marcarlo, marcarlo, para chingarlo Acá va cruzando el puente Ok, vamos, vamos, espérate Espérense, no lo chinguen, espérense Para bolearlo entre todos, aguanten Ya estoy preparado Aquí está, aquí está, está corriendo ¡Prepárenlo, no te fueron! ¡Prepárenlo, pobre wey! ¡Aaah, wey, no te lo llevo lo chinguen wey! ¡Aaah! 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 ¡No lo bajé mi porcentaje! ¡7 muertos y 4 asistencias! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!